Corta el pollo en trozos si es que lo tienes entero. Machaca los ajos pelados, pela y raya la cebolla o corta muy pequeñita. En una cazuela pon la mitad de la mantequilla junto con un poco de aceite de oliva. Dora el pollo en ella y retira. Añade la cebolla y los ajos. Rehoga bien y añade el pimentón y el azafrán. Deja que las especias se tuesten un poco pero sin llegar a quemarlas. Agrega de nuevo el pollo. Remueve para que se integren los sabores y vierte el agua. Deja cocer a fuego bajo durante unos 45 minutos o hasta que la carne esté completamente tierna. Si tu salsa no está espesa, diluya una cucharadita de maicena en agua fría y añádela a la cazuela. Remueve y en poco más de un minuto tu salsa espesará. Sirve bien caliente y con la guarnición que prefieras. Un arroz blanco, unas patatas fritas o una ensalada son un complemento genial. Gracias por haber llegado hasta aquí. Suscríbete, comenta y dame un like. Búscame en Telegram y en mi página web. Allí las recetas están escritas. En el comentario fijado están los enlaces. Hasta la próxima receta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!